Cuando bañes en mi tumba, tú tendrás que llorar Que nosotros nos pusimos y que a veces nos vestimos, aunque tengas que llorar Me hablarás entre tu llanto y a mí lo que te dirá Que te corra con su manto y aunque me quisiste tanto, tu vecino cambiará Porque toda la mujer es trampaza y traicionera Cuando te caeré y adiós que no se mueran Cuando bañes en mi tumba, tú tendrás que llorar Solo perdido un amor Que mi amor no te confunda y te sientas confundida Porque sé que hay otro amor Porque toda la mujer es trampaza y traicionera Porque toda la mujer es trampaza y traicionera Es tan falsa y traicionera Cuando deja de querer Y de adiós que no se mueran Cuando bañes en mi tumba Solo perdido un amor Que mi amor no te confunda y te sientas confundida Porque sé que hay otro amor Y así iniciamos Se llamó Cuando vayas a mi tumba De los éxitos para ti Y ese grito Para Vivian Chamarría Que le damos con gusto Esto de las grabaciones Y ese grito De lo que llega para acá de usted Amor, mi amor Te va de pronto Y yo Que me amo tanto, no sé qué hacer Dice, nunca nada, solo lloro Que me ama, que la tormenta me sabe Amor, entre el baño de mi confianza Que tú eras muy feliz en tu espalda Amor, si ya te vas Yo te bendiga Hey, yo me moriré por esta herida Música 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 Eso, que se escuche bonito Música 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 El aplauso fuerte para este éxito. Gracias que usted como público lo ha hecho éxito y colocado en primeros lugares. Ok, pero hoy vamos a complacer a la parejita en esta noche para el señor Juan Chavarría que nos está pidiendo este tema en específico y con gusto le vamos a enviar esto de las peticiones que usted en esta noche se merece, se merece que le estemos enviando esos temas que usted nos está pidiendo con todo el corazón. Comarca Norte le complace al instante para que siga y siga la fiesta en esta noche. Avanzamos en vivo, te la enviamos, dice. ¡Gracias! 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 El tiempo me tendré el calor de tus brazos Tengo alas de llorar, de gritar mi amor Hoy me quise encontrar y ya no estás Hoy me quise encontrar y ya no estás A ver todo el mundo, prepare su garganta, dice Y del público Que se escuche fuerte Dice Oh mi cariño te la di Dime por la fe me dejaste Y gracias a todos para mí ¡Ey! ¡Este es el grito! ¡Este es el grito! ¡Este es el grito! No estás Porque me quise encontrar y ya no estás A ver todas las personas, ¿cómo dice? Dime por qué me abandonaste Ustedes Dime por qué me abandonaste Dime por qué me abandonaste Dime por qué me abandonaste Y todo mi cariño te lo di Dime por qué me abandonaste Y gracias a todos para mí Y el aplauso, el aplauso bonito ¿Por qué me abandonaste? Tema que usted conoce Tema que usted canta desde el fondo del corazón De los temas para cortarse las venas De los temas que están saliendo En esta segunda intervención de música Norteña 100% Bueno, están pasando el dato también Los combos que están por allá En las aguas locas Las aguas, las bebidas Son gratis para todos Dicen que es de parte de la familia ¿Qué onda compadre? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Eso En cada vida, caballero Ahorita se la enviamos en cada vida Las ausencias También la gente por allá De Ciudad Juárez, Chihuahua Que la está pidiendo con gusto A todos ustedes que están reunidos aquí Le agradecemos su presencia Vamos a seguir con más música En vivo Ahorita se la enviamos Ahorita se la enviamos Ahorita se la enviamos Ahorita se la enviamos Salsa, que le vas con fea visión, con cariño y con tristeza, la lleva en su corazón. Música A tu nombre, Padre mío, con gusto te ubicaré, todo lo que has conseguido, todo lo que has logrado, o consiguió trabajando. Música Amigos, agricultores, reconocían su trabajo, comprar ventas de peones, élite fue progresando. Música Música Ok, continuamos con más temas para usted, siga bailando, síganle cantando bonito. Música 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 Música